Por fin tenía la casa para ella sola. Aunque hacía un par de días ya que su marido estaba fuera para vigilar su proyecto, ella no había podido disfrutar de la casa ni un minuto. Estaba saturada con el trabajo y hacía al menos un mes que no estaba durmiendo bien. Suponía que era el estrés, pero no paraba de tener una y otra vez la misma y absurda pesadilla. En su sueño veía una carretilla roja como volando, suspendida en el aire. Y nada más. En realidad la pesadilla que la atormentaba no era más que la visión de esa absurda carretilla roja en el aire. Eso sí, acompañada de un súbito sentimiento de vacío. Como si ella misma estuviera cayendo a muchas velocidades de una gran altura. Y entonces se despertaba sobresaltada. Nada más. Había intentado analizar esa pesadilla. Trataba de encontrarle el sentido a que algo tan tonto le produjera una sensación tan terrorífica. Aunque, sobre todo, lo que le preocupaba era que las pastillas para dormir que tenía que tomar cada vez eran más fuertes. Trató de olvidar sus preocupaciones y se preparó un buen baño. Hecho en la bañera salió esas aromáticas y dejó que se fuera llenando. Mientras, se preparó una copita de vino con su rosado favorito. Preparó las velitas antiestrés y las puso en el baño. Por fin, se metió en el agua con dos rodajas de pepino en los ojos, su copita en la mano y la música relajante que más le gustaba. Fue cuestión de unos minutos el que se quedara dormida recostada en la bañera. Entonces, aquella pesadilla volvió. Pero no fue aquel sueño el que la despertó súbitamente, sino el sonido de su móvil. Se secó rápidamente una mano y lo cogió mientras se quitaba una rodaja de pepino del ojo con la otra. Era un número privado. Pensó que sería del trabajo y pasó de coger la llamada. La llamada volvió a entrar otra vez y decidió que no la dejarían bañarse tranquila hasta que no atendiera. Así que contestó, no era del trabajo, era de la policía. Su marido había sufrido un accidente en la obra de su proyecto. Al parecer, algún aparato mal asegurado había caído de lo alto del piso 16 y hasta el 13, donde estaba él, provocando que se desplomara por el hueco del ascensor. Había muerto en el acto. Estaban retirando su cadáver. Continuó preguntándole algunos datos, pero ella le interrumpió. Le preguntó que cuál era el aparato que había caído desde el piso 16. La respuesta sonó en su mente a la vez que lo decía el policía. Una carretilla. Una carretilla roja. Si has llegado hasta aquí, te agradezco que nos acompañes y te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas. Muchas gracias también si compartes, me dejas un like o un comentario con tu opinión sobre la historia. ¿Crees que podría ser real? ¿Conoces alguna historia parecida? ¿Conoces a alguien que le haya pasado algo así? Déjanos tu comentario o ponte en contacto a través del email del canal si quieres compartir tu historia.